Estás viendo las super estrellas de la lucha libre en ruta A. ¡Suberman! ¡Suberman! Yo soy el campeón mundial junior completo. Continúa la acción de las super estrellas de la lucha libre sábado. Óyeme, ahí vimos a los Patriots. Yo te lo dije, son dos personas con un campeonato porque cuando el hermano está en problemas se mete el otro y le salve el pellejo. Así cualquiera es campeón. Ay, olvídate de eso, tipo. Esa es tu apreciación. No confundes los fanáticos que viven la vida confundidos. Mientras tanto este encuentro en progreso, el Lix y el Nietzsche enfrentándose a Mr. X. ¿Pero qué es eso? Oye, pero eso se ve raro, Wizard. ¿Eres amigo tuyo? No, no, tipo, no, espera, escucha esto. Son dos grandes profesionales, Mr. X y Bruno Valentino, tipo, enfrentándose a esa maniobra de parte del Lix y Nietzsche. Tienen que tener mucho cuidado, dado que estos tipos hacen unas maniobras y se arriesgan dando el todo por el todo para salir airosos esos encuentros. A pesar de que son unos marrulleros, unos pillos de playa. Ese sobeteo que tiene Mr. X con Bruno Valentín. Bueno, no me digas eso, pero díselo a él, tipo, si te molesta eso, tú eres homofóbico o algo así. Digo, no estoy diciendo nada malo, ¿verdad? En cuanto a Bruno Valentino, es mi amigo, pero ya tú sabes, cosas que suceden. Bueno, ahí vemos cómo continúa este encuentro. Y esta noche tiene que dar ahorita cita a la pepín setero de Bayamón. Mr. Rating Rey González estará enfrentándose a Carlito Caribbean Cool para seleccionar el primer retador. El campeonato universal. Ay, 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 muchas cosas sucediendo esta noche en la pepín setero de Bayamón. Mientras tanto, Mr. X continúa el ataque en este momento. Mira, haciendo trampas, buscando un objeto completamente ilegal. Ay, Dios mío, y no se da cuenta el árbitro de lo que ha sucedido. Que me lo valga ahí, haciendo cumplir las leyes, evitó que el Lix entrara ilegalmente al cuadernátero a hacer su marrullería. Bueno, todo el mundo vio lo que estaba haciendo Mr. X. Y ahora está ahorcando ahí en la segunda cuerda. Trata, óyeme, su compañero de asistirlo, pero no se lo permite. Y están trabajando, haciendo trampas ahí nuevamente. Mira cómo lo tiene. El árbitro no se da cuenta de la jugada y le está saliendo toda la perfección. Lo castiga nuevamente con un objeto completamente ilegal. Eso es lo que está distinto, es que tú siempre seas de ese tipo de cosas. Pero, y esta noche también por el campeonato mundial en pareja. Mientras se aguanta mi diablo y el cuervo, que me han decepcionado de una manera increíble. Se enfrentan a bola de Red Bulldog y al príncipe de las tinievas, el diabólico. Bueno, te han decepcionado porque se están dando a respetar y le quieren parar el caballito a Bolo y al diabólico. Y muy bien, así que esta noche es otro gran encuentro que se va tratando. También la amenaza a Brian en revancha por el campeonato de Puerto Rico. Se estará pidiendo al rascacielos Johnny Ringo. Así que una super cartelera esta noche en la pancetera de Bayamón en ruta al super evento Summer Madness. Exactamente. Y el alma perdida, Six Saban, se enfrenta a The Precious One Gilbert. Usted tiene que estar allí, tipo, bueno, para elegir el primer lugar a tomar el campeonato universal. Campeonato mundial en pareja. El Carlitos Cabán en vivo. En fin, un tremendo majal de lucha libre. Tiene tiempo para coger la lata y ir a venderla para adquirir su dinero. Esas cosas, Wizards. Yo hago lo que me dé la gana aquí, tipo, olvídate de eso. Vamos a respetar a nuestros fanáticos, a nuestros públicos. Y vemos cómo ese lazo vaquero muy bien aplicado de parte de Bruno Valentín. Ahí estamos viendo el relevo contra Mr. X. Oye, que se ha jartado haciendo trampa, dando con objetos ilegales también Bruno Valentín. Y el árbitro no se ha dado cuenta, definitivamente, que el Ins y el Nietzsche han tenido una desventaja gracias a las tramposerías de estos dos señores. Bueno, desventaja por la dedicación de Mr. X y Bruno Valentín. O sea, que le han dado batalla. Y de qué manera Mr. X es uno desconocido aquí. Todo el mundo lo conoce. Buena estatura, buen físico. Y un hombre que está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para acelerar a Iroso a un encuentro. Bueno, definitivamente, que eso no es lo que yo he visto. Y aprovecho para enviarle un saludo a Bernardo Maldonado, agente de seguros allí en el pueblo de Macao. Seguro sin servicio financiero lo consigues en el 594-3131. Y ahora sí que el Lynx está molesto, está furioso con toda la tramposería. Mira cómo le aplica esa patada. Espectacular la agilidad de este tremendo gladiador. Logra derribar a Mr. X. Exactamente, tipo, en problema Mr. X. Dada la agilidad y la rapidez de esto del Lynx, que obviamente está muy bien combinado y tremenda la patada. Oye, un castigo tremendo desde que está haciendo gesto Mr. X. Bueno, ¡ay, ay, ay! Y la guillotina desde las alturas logró conectar a Mr. X ahí buscando el 1, 2. Pero no logran la victoria. Y ahí está furioso el Lynx, le está diciendo al árbitro que cuente más rápido. Está molesto y no es para menos con todo lo que han tenido que pasar en este encuentro. Ahí está tratando de levantar a Mr. X, que no se lo permite. Ahí lucha de poder y ahí el doble marronazo de la espalda. Y esas son las malas mañas a las que le está enseñando Chiqui. Está que se encuentra fuera del cuadrilátero, asesorando al Lynx y al Lynx. No hay necesidad que Chiqui esté fuera del cuadrilátero. Pero claro que sí, él está pendiente a estos dos señores. Mira cómo lo levanta. A Mr. X. Logra conectar y esto podría ser todo. Los fugitivos buscando el 1, 2, 3. Victoria para los fugitivos de la calle. Esta noche verán acción en la Pepín Cestero de Bayamo. La victoria. Para el Lynx y el Lynx. Luego de la pausa, Primo y Épico se enfrentan a los enmascarados misteriosos. Enruta al super evento. WC regresa esta noche a las 8 y 30 a la cancha José Pepín Cestero de Bayamón. Para seleccionar el primer retador del campeonato universal. Mr. Reitings, Rey González se enfrenta a Carlito Caribe en gol. El alma perdida, Six Savant, se enfrenta a The Precious One, Gilbert. Remacha por el campeonato de Puerto Rico. La amenaza a Brian se enfrenta al rascacielos, Johnny Ringo. Por el campeonato mundial en parejas. Míter Cenguando, Villablo y el Cuervo se enfrentan a Bolo de Red Bulldog. Y el príncipe de las tinieblas, el Diabólico. Remacha por el campeonato mundial y en el completo, Jay Vélez, se enfrenta a The Patriot Número 1. El fugitivo Lynx se enfrenta al hombre bestia, Angel. Además, una edición especial del Carlitos Cabana con el general Barrabás como invitado especial. Y otros superencuentros por anunciar. Recuerda, la acción 100% gratis ama de WWC regresa esta noche a las 8 y 30. A la cancha José Pepín Cestero de Bayamón. Extra más general 10 dólares y menores de 11 años 5 dólares. Dale like a WWC, página oficial en Facebook. Y síguenos en WWC.PR en Twitter. Te invitan. ¡Adiós, Carlitos!